Esta es una de las partes que nadie ve de este trabajo, todo el mundo dice que trabajo más chulo, pero las garrafas son 30 litros, o sea 30 kilos de peso, desembarcarla aquí en la ranchita y ahora desembarcarla, solo. Bueno, esta es la bahía de Talamanca, en Ibiza. A ver si puedo grabar un poco de lo que es bajar los 6 bidones de gasolina de agua, 30 litros cada uno. No. 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 Oh! Bueno, aquí están los 6 bidones, ahora los de agua se carga allí, así que si lo puedo grabar. Vamos a intentar hacerlo más difícil de hoy, vamos a intentar grabarlo desde, desde... Ahí está, para recargar el agua, vamos a ir a por el tubito, para llenar el agua. Vamos a llenar de diésel, aquí tenemos la entrada, vale, y con esta manguerita, con este invento, vamos a... Vale, miramos aquí la manguerita y vamos a ver cómo, moviéndola, ya está entrando. Vale, mira cómo está entrando. Bueno, aquí me da miedo derramar. Vale, entonces ahí la metemos hasta el fondo y vamos a esperar que él ya va por aquí, que él vaya bajando. Y el del agua, lo tengo allí. Vamos a ver cómo va el del agua. Claro, tenemos que llevar otra garrafa. Ah, mira, este ya... Este ya llegó aquí. Bueno, ya está llegando al final. Esta garrafa ya está llegando al final. Vamos a ver ahora ya cómo... Ahora mismo el tubo no tiene burbuja porque todo es líquido. El diésel. Ahora ya está llegando al final. ¡Ay! Se me cae. Listo. Ya. Ya.